La Cámara de Diputados aprobó ayer la ley que garantiza el inglés como segundo idioma en las escuelas públicas. Es momento de escuchar la opinión sobre esta ley de nuestros ciudadanos. Que se implemente el inglés, claro que sí. Sí, pues entonces es importante que se implemente el nivel inicial como una segunda lengua, porque eso va en beneficio de la educación y en beneficio de la misma persona. Bueno, sí, tiene más oportunidad, más puertas abiertas y pueden estar preparados para ir a cualquier otra tierra. Entiendo que es relevante para estos tiempos. Es una herramienta que tendrían los futuros profesionales de República Dominicana para desenvolverse mejor y poder pues ya obtener un título, vamos a decir, y ejercer en otro país también, donde se hable el inglés. Bueno, de lo que apruebe el Congreso, tiene la facultad, ¿verdad?, de legislar y aprobar las leyes que entiendan pertinentes. Ahora, entendemos que el idioma oficial nuestro es el español. No, como segundo idioma, yo entiendo que el inglés es una necesidad. Después del español, para mí, mi opinión es que todos debemos estudiar inglés, porque es una necesidad. Sí, yo considero que sí, que es muy importante, porque con la globalización, el inglés como segundo idioma, pues le da apertura y desarrollo a los niños, muy importante. Profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Carlos Pobea, también está de acuerdo con esta ley aprobada el día de ayer por el Congreso Nacional de la República Dominicana. Estoy completamente de acuerdo, porque dada la gran polémica que es que nuestros jóvenes de hoy en día puedan progresar, ya sea de manera tanto educativa como profesional, el inglés es algo absolutamente necesario. Gracias al inglés, existen lo que son los programas de intercambio, existen lo que serían beneficios tanto de otros países, incluso abrirle la puerta para muchísima oportunidad a todos estos jóvenes, incluyendo hasta que ellos puedan impartir a sus propios hijos y así poder expandir nuestras fronteras.